La Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala presentó el Sistema de Consulta de Estadística de las Elecciones del Proceso Electoral 2017-2018, herramienta que integra estadísticas de elecciones nacionales y estatales. El vocal ejecutivo del INE en Tlaxcala, Jesús Lule Ortega, explicó que a través de este sistema electrónico se transparentan los resultados de los comicios. Y tiene fines informativos. En esta ocasión ha cambiado su presentación y su estructura. Esta es la primera vez que no se presenta en discos compactos o en papel, sino que ahora se genera la información como la ciudadanía lo ha pedido, con interfaces más amigables determinadas por la necesidad de cada usuario. Destacó que todos los resultados contenidos en el sistema, tanto los federales como los generados de las contiendas locales, son definitivos e incluyen modificaciones que en su caso provocaron las resoluciones de las autoridades judiciales. El sistema de consulta se encuentra disponible en la página electrónica del INE y cuenta con seis apartados a saber. Tablas de resultados electorales, participación ciudadana de la Presidencia de la República, candidaturas ganadoras a los cargos públicos, fuerza electoral de los partidos políticos y candidatos independientes, competitividad electoral de los partidos políticos. El sistema se encuentra habilitado para su consulta en la página de internet del INE A la presentación asistió la presidenta del Instituto Electoral de Tlaxcala, Elizabeth Piedras Martínez, así como personal académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.